El presidente municipal Marciano Azul Kamal y la presidenta honoraria del DIF Tulum, licenciada Ileana Canul de Azul, encabezaron por segundo año consecutivo la caravana navideña dibujando una sonrisa a la que se lleva felicidad y alegría a las niñas, niños y madres de familia tulumenses. Este lunes el alcalde y su esposa visitaron Chachén Palmar, Yashche, Jonsonut, Chachén I, Sacamcuy, San Pedro, San Juan, Cova Sur, Cova Norte, Manuel Antonio, Francisco May, Macario Gómez, Antorcha, Acumal y Chemuyil, donde fueron recibidos con mucho entusiasmo por parte de la población y autoridades locales. Le hemos traído juguetes gracias al apoyo de muchas personas que se sumaron a esta causa. En el DIF seguiremos sirviendo con amor, dijo Canul de Azul durante una de sus intervenciones en las que agradeció a cada ciudadano, trabajador y empresario tulunense que han respondido al llamado de la noble institución. Por su parte, el presidente municipal, Marciano Chulcamal, anunció que cada madre de familia recibirá una despensa en estas fiestas de sembrina. Estos juguetes son un esfuerzo que han hecho todos y cada uno de los trabajadores del municipio. Reconozco a los empresarios de Tulum que aportaron, hoy vamos a repartirles a todos los niños un juguete y hoy también le estamos entregando una despensa a cada una de las señoras, no vamos a dejar a nadie sin que les toque, destacó el municipio tulunense. Para Notivision, Leonardo Hernández.